Gracias por ver el video Eterno, inmortal, invencible Al único Dios adoramos Al Rey eterno, inmortal, invencible Al único Dios adoramos Al Rey eterno, inmortal, invencible Al único Dios adoramos A Él sea la gloria A Él sea el honor Toda adoración Sea nuestro Dios A Él sea la gloria A Él sea el honor Toda adoración Sea nuestro Dios Al Rey eterno, inmortal, invencible Al único Dios adoramos Al Rey eterno, inmortal, invencible Al único Dios adoramos A Él sea la gloria A Él sea el honor Toda adoración Sea nuestro Dios A Él sea la gloria A Él sea el honor Toda adoración Sea nuestro Dios A Él sea la gloria A Él sea el honor Toda adoración Sea nuestro Dios Por los siglos de los siglos Eres Dios Por los siglos de los siglos Eres Rey Por los siglos de los siglos Eres Dios Por los siglos de los siglos Eres Rey Por los siglos de los siglos Eres Dios Por los siglos de los siglos Eres Rey A Él sea la gloria, a Él sea el honor, toda adoración sea nuestro Dios A Él sea la gloria, a Él sea el honor, toda adoración sea nuestro Dios A Él sea la gloria, a Él sea el honor, toda adoración sea nuestro Dios A Él sea la gloria, a Él sea el honor, toda adoración sea nuestro Dios A Él sea la gloria, a Él sea el honor, toda adoración sea nuestro Dios Santo eres en todo, perfecto y sublime eres Tú Gobiernas sobre todo, todo se sustenta en Ti Toda lengua confesará que eres el Rey, eres el Rey Toda lengua confesará que eres el Rey Inlegable es la obra de Tus manos, la tierra está llena de Ti Toda la creación testifica que sólo Tú eres el Rey Recibes las naciones con justicia, absoluta Tu victoria es Despliegas tu poder inagotable, pues sólo Tú eres el Rey Tú eres el Rey, Tú eres el Rey, Tú eres el Rey Desde siempre para siempre Tú eres el Rey, Tú eres el Rey, Tú eres el Rey Santo eres el Rey, Tú 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 Toda lengua confesará que eres el rey, eres el rey Toda lengua confesará que eres el rey Indiegable es la obra de tus manos, la tierra está llena de ti Toda la creación testifica que solo tú eres el rey Presides las naciones con justicia, absoluta tu victoria es Desplegas tu poder inagotable, pues solo tú eres el rey Tú eres el rey Desde siempre y para siempre Tú eres el rey Tú eres el rey Tú eres el rey Oh, oh, oh Toda lengua confesará que eres el rey, eres el rey Toda lengua confesará que eres el rey Indicable es la obra de tus manos La guerra está llena de ti Toda la creación testifica Que solo tú eres el rey Presides las naciones con justicia Absoluta tu victoria es Despliegas tu poder inagotable Pues solo tú eres el rey Tú eres el rey Desde siempre y para siempre Tú eres el rey Tú eres el rey Desde siempre y para siempre Tú eres el rey Tus deseos soberanos se cumplen Tus pensamientos perfectos en todo son Conocen el principio y el fin Tú eres el rey Eres tú el rey Que como quieres hacer Eres mi Dios Dios Tus deseos soberanos se cumplen Tus deseos soberanos se cumplen Tus pensamientos perfectos en todo son Tus deseos soberanos y para siempre Conocen el rey Conocen el premio y el fin Eres tú el rey Conocen el principio y el fin Eres mi Dios, no hay otro igual Eres real, permaneces fiel Tu voluntad cumplida es Eres mi Dios Eres mi Dios, no hay otro igual Eres real, permaneces fiel Tu voluntad cumplida es Eres mi Dios, eres mi Dios No hay otro igual Eres real, permaneces fiel Tu voluntad cumplida es Eres mi Dios Eres mi Dios Tus deseos soberanos se cumplen Tus pensamientos perfectos en todo Conocen el principio y el fin Eres tú Eres tú Perfectos en todo Conocen el principio y el fin Eres tú El Dios Que como quieres hacer Eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi Dios No hay otro igual Eres real, permaneces fiel Tu voluntad cumplida es Eres mi Dios Eres mi Dios No hay otro igual Eres real, permaneces fiel Tu voluntad cumplida es Tu voluntad cumplida es Eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi Dios No hay otro igual Eres real, permaneces fiel Tu voluntad cumplida es Eres mi Dios 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 No hay otro igual Eres real, permaneces fiel Tu voluntad cumplida es Eres mi Dios 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 Eres real, permaneces fiel Tu voluntad cumplida es Eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi Dios No hay otro igual Eres real, permaneces fiel Tu voluntad cumplida es Eres mi Dios 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 Él es nuestro Dios El Todopoderoso El Grande El Majestuoso El Digno Solo Él Solo Él Solo Él Eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!